¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina el Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy les voy a mostrar cómo preparar una papilla de zanahoria con manzana y un toque de jengibre. Ideal para su bebé, recuerden si lo hacen para el bebé, una pizca de jengibre nada más. También la pueden utilizar como un acompañamiento de una carne, como un puerco al horno, lo que guste. Lo más sencillo es que lo vamos a preparar con la licuadora Vitamix, van a ver qué fácil. No tienen que anotar nada, acá en la i les dejo la liga para ver la receta, imprimirlo en cocinaycomparte.com, pero brevemente vamos a repasar ingredientes. Vamos a requerir dos zanahorias, media taza de leche, una manzana y una pizca de jengibre. Eso es todo lo que requerimos, así es de que manos a la obra. Primero que nada pelamos la zanahoria y la cortamos en rodajas de dos centímetros de grosor. Hasta obtener tres cuartos de taza de zanahoria. La ponemos en una olla con dos cucharadas de agua, tapamos y cocemos al vapor diez minutos o hasta que esté cocido. Pelamos la manzana y cortamos en cubos pequeños hasta obtener media taza de manzana pelada y sin semillas. La ponemos en una olla con una cucharada de agua, tapamos y cocemos al vapor cinco minutos. Colocamos la zanahoria cocida, la manzana cocida, la leche y el jengibre en polvo en el vaso de la Vitamix. Cerramos la tapa, seleccionamos la velocidad uno o el programa para puré para ocho onzas si está disponible. Encendemos la máquina, licuamos un minuto. Si utilizamos el programa para puré, dejamos que finalice. Servimos nuestra papilla o guardamos en refrigeración. Para limpiar la Vitamix simplemente llenamos el vaso con agua hasta la mitad, agregamos unas gotas de jabón. Encendemos el programa de lavado. Enjuagamos con agua y listo. Ya vieron que sencillo es preparar esta papilla y con la Vitamix mucho más, súper prácticos para hacer todo tipo de papillas. No hay necesidad de agregar azúcar ni nada. La verdad a los bebés no los acostumbren a tomar azúcar, no se necesita. Vamos a ver qué tal quedó de sabor. Está deliciosa, dulce, a la textura que le da la patita mix es increíble. No se la pierdan, si les gusta denos un like, compártanla. No olviden suscribirse a Cocinar Natural, darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Buen provecho, hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta, denos un like, recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!